Gracias compañero, nosotros nos encontramos en Concepción. Estamos con Daniel Millares, hinchacérrimo de Diez Trongues, siempre acompañando a Diez Trongues en donde juegue, en el país y en el exterior. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido al Derribador. Bueno, un cotejo más, un compromiso más, esta vez en Concepción, Chile. Muchísimas gracias, un saludo muy cariñoso, afectuoso a Marcelo y a todo el equipo de nuestro Derribador. Bueno, ¿cómo ves este partido contra Huachipato? Pues que los has visto ya también. Muy difícil, si vemos el partido de Huachipato contra Gremio, Gremio a pesar de haber jugado bien y de forma fuerte, no ha podido con la efectividad de Huachipato. Huachipato es uno de los mejores equipos acá de Chile, sin embargo, pues ahí vamos a estar presentes apoyando y aportando nuestro granito de arena con los pulmones. ¿Cómo lo has visto al primer plantel? Hay mucho ánimo, hay mucho, mucho ánimo, muchas ganas de clasificar a la segunda fase de la Libertadores, muchas ganas de salir campeón en este campeonato Apertura, en la Copa Paseña. Estamos, yo creo que muy animados todos, todos los hinchas, todos, todo el cuerpo técnico, la dirigencia, la ex dirigencia, todos yo creo que estamos unidos como tendríamos que estarlo. Así que, pues, aquellos hinchas que no, que por lo general buscan solamente los resultados, un llamado de atención para decirles, pues, estamos primeros, estamos, perdón, estamos a punto de ser campeones, tenemos grandes posibilidades para ser, para llegar a la fase de grupos, entonces vamos adelante. ¿Cuánto tiempo en esa travesía acompañando a Diestrongue? Yo ya van a ser como 30 años, 20 y tantos años, y, pues, tratando ahí de seguir al tigre querido, a este tigre que nos da, sobre todo, pues, muchas, muchas, muchas alegrías, no tanto por, a veces, por los resultados, sino por todo lo que somos nosotros, que es toda la patria de Diestronguista. Bueno, seguramente tienes muchas anécdotas en muchos viajes que has acompañado en Diestrongues, quizás algún jugador que recuerdes en uno de estos viajes. Siempre el cariño afectuoso, así hayamos sido dos personas o tres personas, en la baja el cariño afectuoso de jugadores emblemáticos como Daniel Baca, como Pablo Escobar, como Sandro Coelho, como Vidal González, que ayer yo lo vi en una nota y casi se me estreció el cuerpo porque ha sido un símbolo para nosotros. Igual, pues, Chumacero siempre ha sido una cuestión muy de hincha, ¿no? Bien, y en esta nueva generación de jugadores, ¿a quién ves como un casi emblema? ¿Podría ser Guillermo Vizcarra? Sí, pues, yo creo que el equipo está muy equilibrado, el Billy está, tiene un liderazgo bastante fuerte, pero no olvidemos también la garra estronguista de jugadores como Jaime, como Adrián Jusino, que son también, pues, los sentimos como propios de la casa. Y obviamente la nueva camada de jugadores, Fabricio Coaglio y los otros juveniles están jugando maravillosos, se están rompiendo y se están dejando todo. ¿Cuánto es tu score para mañana? No puedo, no, cada vez que lo digo, no, me sale mal. Así que por cábala no lo digo. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias al defensor y un abrazo nuevamente afectuoso a todos mis hermanos de allá. Bien, ahí está también con nuestro hincha, Asérrimo, que acompaña siempre, que nos acompaña siempre en todos los viajes de Die Stronger. Juego con ustedes a los estudios de Voldemort.